¿Tienes un hijo con TDAH y los días se te hacen muy cuesta arriba? ¿Hay mañanas en las que te despiertas de un sobresalto y angustiada pensando en cómo empezará el día? Puede que en más de una ocasión hayas ido notando como a lo largo del día se te hace un nudo en la garganta, te duele el pecho o incluso te cuesta respirar. Y sí, tú también lo sabes, es ansiedad. Hay estudios que demuestran que los padres de chicos con TDAH presentan unos niveles de trastorno por ansiedad y trastorno por depresión mucho más altos que el resto de la población general. ¿Te imaginas ser capaz de controlar estos síntomas tan molestos y desagradables? ¿Mejorar tu situación anímica, la ansiedad, controlar mejor tus emociones y las de tu hijo? Hoy quiero explicarte una de las mejores vías para conseguirlo. Soy Manuel Antonio Fernández, del neuropediatra, experto en TDAH y director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias en neuropediatra.es. Ayudo a padres de niños con problemas como el TDAH a identificarlo y a dar con el tratamiento y la terapia adecuados para resolverlo y normalizar al 100% su situación académica, personal, social y familiar de una vez por todas. En este vídeo te voy a contar el qué, por qué y el cómo el tristófano te puede ayudar a ti, pero también a tu hijo a controlar sus síntomas de TDAH y así mejorar su rendimiento académico, su conducta, sus relaciones sociales y sus emociones sin complicaciones. El tristófano es un aminoácido esencial, lo que significa que nuestro organismo no puede fabricarlo por su propio medio y por lo tanto necesita que lo ingiramos a través de los alimentos de nuestra dieta. Una de las características fundamentales es que al ingerirlo y metabolizarlo se transforma en serotonina, que es el neurotransmisor más directamente relacionado con el control de la estabilidad de nuestro estado de ánimo y por lo tanto unos niveles más altos de serotonina te va a ayudar a gestionar tus emociones de una forma más adecuada y también a regular mejor tus respuestas a las situaciones de estrés y depresión. Aunque no actúa directamente en el mecanismo neurológico responsable del TDAH, nadie mejor que tú sabe el nivel de estrés al que tanto tú como tu hijo estáis sometidos en el día a día con todo lo que tienes que llevar hacia adelante. Y además precisamente por eso podrás valorar perfectamente la importancia de mejorar esta situación. Las dificultades propias del TDAH generan repercusiones negativas sobre la seguridad, el autoconcepto, la autoestima de los chicos que lo padecen. Esto asocia en muchas ocasiones problemas en las relaciones sociales que en muchos casos acaban situaciones de acoso o de bullying, por lo que ponerle freno a tiempo y a la vez que se trata el TDAH, trabajar en normalizar estos aspectos lo convierte en algo fundamental. ¿Me permites que te cuente un secreto? Yo lo tomo desde hace años y siempre se lo explico igual a los pacientes de mi consulta. El tristófano no te soluciona la vida ni los problemas, pero te ayuda a gestionarlo de una forma mucho más tranquila y sosegada, que no es poco, ¿no te parece? Aclarado este tema, surgen varias preguntas habitualmente en mi consulta que voy a aprovechar para responderte. ¿Vale cualquier tipo de tristófano? Pues en teoría sí, pero en la práctica la cosa es diferente. El tristófano como tal es indiferente, valdría cualquiera, pero los productos a la venta a base de tristófano pueden ser muy diferentes entre ellos en función de muchos parámetros como la cantidad, la forma de presentación o la combinación con otras sustancias, por ejemplo. Eso hace que según la edad y la finalidad pueda ser necesario un producto específico en cada caso. Otra pregunta, ¿qué cantidad de tristófano es necesaria? La cantidad de tristófano diaria recomendada para estos casos ronda entre los 300 mg para niños y los 600 mg para adultos, pero puede ser necesaria una cantidad específica en casos concretos donde las dificultades sean mayores, así que este producto, aunque sea de venta libre, te recomiendo siempre que lo pongas en manos de un especialista. ¿Cuáles son las características más importantes a tener en cuenta? Una de las más importantes es la forma de presentación, ya que lo hay en comprimidos, en sobres o en gotas fundamentalmente. Las que se presentan como comprimidos están dirigidos principalmente a adultos y llevan habitualmente más compuestos añadidos, como el magnesio, el hierro o la vitamina del grupo B. Esta combinación es especialmente recomendable para adultos, pero para las mujeres en particular. Los que vienen en sobres llevan tristófano exclusivamente y están dirigidos principalmente a niños. Se pueden tomar directamente desde el sobre a la boca o disolverse en un alimento como agua o yogur, por ejemplo. Los que vienen en gotas pueden estar destinados a todas las edades, pero se asocian habitualmente a melatonina y aunque pueden usarse para regular los niveles de estrés, su principal utilidad son los trastornos del sueño, como hemos visto en el vídeo relacionado con la melatonina. ¿Es viable comprar estos productos en internet? En general lo es. Es perfectamente viable siempre que tengas claro que el producto que estás comprando es exactamente el que quieres. De hecho, yo lo hago porque los precios son hasta un 40% más barato en general y siento esto para los farmacéuticos, pero la economía es algo fundamental y tengo que velar por ello en mis familias y en las familias de mi consulta. Última pregunta. ¿No vale con darle de comer a mi hijo alimentos ricos en tristófano? Pues mira, claro está que cuanto más mediterránea sea la dieta de tu hijo, mayor será su salud, pero no hay forma de alcanzar las cantidades de tristófano necesarias en estos casos a través de la alimentación. Es verdad que el plátano y el chocolate son los que más tristófano tienen, pero de ninguna manera es suficiente para los objetivos que queremos conseguir. Como ves, este suplemento tiene una serie de características que lo hacen altamente recomendable para los chicos con TDAH, ya sea combinado con el tratamiento farmacológico, con la terapia o con ambos, pero también para los padres sometidos a altos niveles de estrés y depresión. Por lo tanto, si bien no es habitual que sea suficiente por sí mismo como tratamiento exclusivo, puede ser el primer paso del tratamiento en los niños más pequeños y un complemento fundamental en la terapia integral de los mayores. Si quieres seguir aprendiendo más, puedes hacerlo en todos los artículos del blog elneuropediatra.es, en todos los vídeos que tienes en este canal de YouTube y por supuesto en la escuela de padres online que tienes a tu disposición en academiaenam.com. Si tienes perfectamente claro que necesitas ayuda en el diagnóstico, la evaluación o el seguimiento del TDAH para cualquier miembro de tu familia, la mejor opción está en el Instituto Andaluz de Neurología Pediatría. Y si vives lejos de Sevilla, no te preocupes, porque llevamos más de 10 años trabajando con programas de evaluación a distancia 100% online, que nuestras manos consiguen unos resultados magníficos, independientemente de la distancia de tu lugar de residencia y de donde vives. Sea de donde sea, ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y empecemos a hacer nuestro trabajo para ti. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba elneuropediatra.es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.